Sus hijas, tatarabuelos, llegaron a nuestro suelo, regaron sangre, violaron nuestros derechos y sueños Con billetes y cañones nos empañaron, de duelo violentaron nuestras tierras, haciéndose nuestro sueño Sus hijos lo mismo hicieron, pocos cambios permitieron, explotaron y calaron, dominaron, oprimieron Sin pudor, fugaron pueblos y base a la matazón, sin razón alguna dieron inicio a la alienación Por radio y televisión, transmitieron el mensaje y la prensa sensacionalizó, mayor reportaje Ahora sus hijos solidos formaron la oposición, y siguen haciendo bulla borrada y televisión En coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, no hay que permitir que vuelvan los de la oposición Tenemos la obligación de no dejarles mandar Otros temas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la celebración del 35 aniversario De la fundación de la Fuerza Aérea del ejército nicaragüense, se refirió a la ofensiva israelí Que llevan a cabo en contra de la población civil en Franja de Gaza Esto fue lo que dijo Ahora que están y se han venido multiplicando los bombardeos Allá en el territorio palestino de Gaza De parte del ejército de Israel Con instrucciones lógicamente del gobierno de Israel Y en contra de la voluntad de buena parte del pueblo de Israel Que ha condenado esos ataques Que condena esos ataques Fuerza aérea De un ejército poderoso El ejército de Israel Que ha sido prácticamente formado Fortalecido, desarrollado, armado Por Los Estados Unidos de Norteamérica Bienvenidos una vez más a su programa Temas para el debate Programa que por cierto se retransmitirá por Soberana 92.9 FM Tu radio popular Vaya nuestro saludo y nuestro abrazo A los amigos de Soberana Igual a los camaradas del colectivo Contrapunteo Que hacen posible firmar estos programas en exteriores No como tradicionalmente se hace en los estudios de la televisora Hemos ido mejorando por cierto la calidad Hemos ido mejorando a pesar de que tenemos unos equipos realmente precarios Pero hemos mejorado pues nuestros camaradas han hecho un gran esfuerzo y han ido aprendiendo haciendo como dicen Bueno Este fin de semana se realizaron en todo el país En todo el país En todas las ciudades de Venezuela En todas las capitales Se realizaron grandes manifestaciones en apoyo y respaldo al pueblo palestino Y en condena Condenando el holocausto palestino Ya que el pueblo palestino está siendo víctima de una guerra de exterminio por parte de Israel Una guerra que la justificaron al principio con el supuesto asesinato de tres jóvenes israelíes por parte de los palestinos Lo cual resultó falso Como nos tienen acostumbrados pues Toda guerra es precedida de una gran mentira Y después nos metieron en la cova de que habían secuestrado a un oficial del ejército sionista También resultó falso O sea Israel no tiene ningún motivo, ninguna razón para los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Llevan más de 1700 víctimas Niñas, niños Abuelas, abuelos Civiles En su mayoría Civiles porque los combatientes de jamás Que es una guerrilla urbana Porque no tienen tanques de guerra No tienen aviación No tienen barcos O sea no se puede hablar de una guerra Cuando un pueblo Así como le ocurrió al pueblo judío En los años de la segunda guerra mundial En los años 30 y 40 En Europa Que el ejército nazi los capturaba Con la, por cierto, con la complicidad De ejércitos nacionales Como el ejército francés Una parte importante del ejército francés Que apoyó a los nazis Eran los encargados de capturarlos A los judíos Y se los entregaban a los nazis Quienes se encargaban de exterminarlos Bueno, eso mismo está ocurriendo Y peor aún Peor aún Que lo que ocurrió En la Alemania En la Europa Conquistada por los nazis Fíjense ¿Cómo será? Última noticia Que es un periódico conservador Dice Condenan masacre israelí En Caracas Y varias ciudades Hubo masivas manifestaciones En apoyo al pueblo palestino Aquí le ponen Un toquecito a locura Cuando dice Y varias ciudades No En todos los estados De la República Bolivariana de Venezuela Hubo manifestaciones Del chavismo De la gente que quiere la paz De la gente que no quiere guerra Condenando Esta masacre De Israel Pero Recello también aquí Última noticia Dice En capitales como Washington Kuala Lumpur Y París También protestaron Para exigir el fin De la ofensiva militar Se decretó Una Suspensión De El bombardeo Inclemente De los israelitas Por 72 horas Bueno Lo respetaron por dos horas Pues Por dos horas La gente Confiada Salió De las catatumbas De las catatumbas Donde se esconden Para Para eludir el bombardeo Y los masacraron En un mercado La gente se acercó Al mercado A comprar Y fueron bombardeados El mercado fue bombardeado Pero también han sido Bombardeadas ya Varias escuelas De la ONU Los depósitos de agua Fueron volados La única planta La única planta Eléctrica Que le suministraba Luz A la franja De Gaza Fue destruida Por un bombardeo O sea Se trata De exterminar A un pueblo Por razones De xenofobia Por razones Racistas No es Una guerra No es nada Religioso Nos vienen siempre Con la cova De que se trata De un enfrentamiento Por cuestiones religiosas Eso es Absolutamente Falso Cuando no existía Israel Toda esa Nación Todo ese territorio Era palestino Y ahí Vivían judíos Y nunca sufrieron Persecuciones Ni asesinatos Ni Nunca Tenían miles de años Viviendo En plena Con plena tranquilidad Incluso Jerusalén La capital Que hoy es la capital De Israel Violando las disposiciones De la ONU Porque su capital Era Tel Aviv Ahí convergen Las religiones Más importantes Del mundo Y jamás Hubo Enfrentamientos Los enfrentamientos Comienzan A partir De 1948 Cuando La ONU O la Liga De Naciones Como se conocía En ese momento Crearon El Estado De Israel Y le arrebataron La mitad Del territorio Palestino Para dárselo A los israelitas Bueno Esa mitad Se convirtió Hoy En el 99% Del territorio Que es ocupado Por Israel Y esa Gaira hoy Ese holocausto Que están cometiendo En la franja de Gaza Es para terminar De desalojar A los palestinos De ese sitio Desde aquí Desde temas Para el debate Y desde portuguesa Saludamos Con mucha fuerza El discurso Del presidente Nicolás Maduro Quien incluso Ofreció Crear Una casa De abrigo O varias Casas de abrigo Llamadas Hugo Chávez Para darle Cobijo Protección A niñas Y niños De Israel Ya se están Haciendo Las coordinaciones Diplomáticas Creo que Con Egipto Que tiene Frontera Con la franja De Gaza A objeto De que se facilite El traslado De estas niñas Y de estos niños Que han quedado La mayoría Han quedado Sin padres Sin padres Sin familia Y Por cierto Que ayer Hubo una noticia Que lo conmueve A uno En el marco De esta Tragedia Humana Que está Ocurriendo Gracias al Estado Sionista De Israel O Nacionista Nació Nacieron Unos cuadruples Una madre palestina Tuvo cuatro bebés En un parto En el marco De esa catástrofe social Nace la vida Nacen los niños Y por eso Saludamos Esa propuesta Del presidente Nicolás Maduro Que ha tenido Una fortaleza Y una actitud Muy recia Muy seria Ante el Nacicionismo Igual como lo hizo Hugo Chávez Fría En su momento Hugo Chávez Rompió relaciones Con Israel En una Agresión anterior Hace unos tres años Este Cuando Desarrollaron Plomos fundidos Vamos a un corte Y regresaremos Con más de temas Para el debate No hay que permitir Que vuelvan Los de los motis Tenemos la obligación De no dejarles mandar